Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Soy Sacred y bueno, os traigo este vídeo porque mucha gente me preguntáis en redes sociales cuál es el último Black Blue, sobre todo con la existencia de Crosstack Battle o con los nombres raros que tienen todos los títulos de esta franquicia. Así que voy a intentar hacer lo más breve posible, cosa que va a ser muy difícil, para que sepáis qué es cada título de Black Blue. La saga Black Blue se divide en cuatro grandes juegos, el primero es Calamity Trigger, el segundo es Continuum Shift, el cual tuvo un parche de balanceo llamado Continuum Shift 2 y un segundo parche de balanceo llamado Continuum Shift X-10 que se vendió por separado siendo la versión definitiva de esta segunda edición de Black Blue. El tercer juego es Cronofantasma, también tuvo un parche de balanceo llamado Cronofantasma 1.1 y una versión definitiva que también actuó como un segundo parche de balanceo llamándose Cronofantasma X-10. Y luego tenemos el cuarto juego que es Central Fiction, de momento y se podría decir que definitivamente solo tiene un parche de balanceo llamado Central Fiction 2, el cual podemos adquirir por separado solo en la versión de Switch llamada Special Edition. Las otras formas de jugar a este Central Fiction 2 es comprando directamente Central Fiction que se actualiza automáticamente a esta segunda versión. Entre estas cuatro entregas hay muchísima diferencia de juego. O sea, es imposible que si has jugado a una de las primeras puedas hacerte una idea de cómo se juega realmente ahora mismo a la última entrega. Así que jugablemente el último Black Blue es Central Fiction. Si quieres comprar un juego, un Black Blue que sea el último, el que se está jugando actualmente, el definitivo, ese es Central Fiction. Pero ojito, porque obviamente como cuarta entrega actúa como una entrega definitiva. Black Blue es una historia cerrada que empezó con Galmit Trigger y ha terminado en Central Fiction. Y si tú lo que buscas es ya un producto donde enterarte de esta historia tan compleja que tiene Black Blue, el cual es una visual novel de unas 20-30 horas cada uno, cada uno de esos juegos, estos cuatro juegos son los que marcan toda la historia. Si tú compras Central Fiction y quieres enterarte de la historia de Central Fiction, es imposible que te enteres de algo sin haber jugado a los otros tres. Así que si a ti te interesa la historia de Black Blue, lo que tienes que hacer es comprarte el Galmit Trigger, hacerte el historia del Galmit Trigger, comprarte Continuum Shift X10, Chrono Phantasma X10 y después Central Fiction. Así que aquí ya cada uno lo que valore, si quiere comprar el último como juego de lucha, que es Central Fiction, o si quiere iniciarse en la historia del juego, debería empezar desde el primero, porque el último no tiene... Sí que tiene algún tipo de resumen de los anteriores, pero es imposible que los cuente bien, porque este está explicando algo en 20 minutos, cuando los otros son tres juegos que cada uno ha durado entre 20 y 30 horas. Por otra parte, tenemos a Black Blue Cross Tag Battle. Sí que podríamos decir que es el último juego que ha salido a la venta con el nombre de Black Blue, pero es un spin-off de esta saga. Tanto jugable como producto. Palabras del propio Toshimichi Mori, el creador de la saga, dijo que este juego debería haberse llamado Cross Tag Battle. Es un proyecto en el cual son varias franquicias de juegos de lucha, como Black Blue, Under Night InBear, Persona 4 Arena, y luego tenemos Ruby, entre otros invitados, que ha habido a lo largo de los parches de este juego, que forman este producto llamado Black Blue Cross Tag Battle, que tiene el título de Black Blue porque es el universo principal del juego, el cual tiene más personajes de ese juego, y los creadores del juego son los propios desarrolladores, Sonar System Works y el equipo de Black Blue que hay detrás. Pero sobre todo remarcar que estamos hablando de un spin-off, de un spin-off al nivel de lo que sería Marvel vs Capcom dentro de la franquicia Street Fighter, por ejemplo. Un crossover de ensueño entre estas franquicias de anime Fighting Game. Jugablemente estamos hablando de algo también muy distinto, no tiene nada que ver con la saga principal, solo mantiene a los personajes, obviamente, no todos, respeta bastante lo que es el estereotipo de cada personaje, pero el control es totalmente distinto. Para empezar estamos hablando de un juego tal. Es también un juego bastante más sencillo de dominar, al menos lo que es un personaje, Black Blue Central Fiction, estamos hablando de que posiblemente es uno de los juegos más difíciles de lucha que hay, y uno de los más complejos. Dominar un personaje te puede costar muchísimo tiempo, mientras que Cross Tag Battle está hecho de una forma para que todo el público, todo tipo de público pueda disfrutar desde el primer momento, mucho más fácil. ¿Eso significa que es peor el juego? No. Obviamente cada uno, bueno, tiene su propio juicio aquí. A mí personalmente me gusta mucho más Central Fiction, ya que no me gustan los juegos Tag, y además Black Blue Central Fiction considero que es el juego definitivo 2D que existe a día de hoy. Es un juego muy complejo, el cual te da mucha libertad de expresión con tu personaje, y es muy difícil terminar de masterizar al máximo un personaje. También premia mucho más a defensa, tiene cuatro tipos de defensa, y cada personaje tiene muchos más movimientos, mientras que Black Blue Cross Tag Battle busca la accesibilidad, esta para que todo el mundo pueda disfrutar desde el primer momento, con autocombos e inputs facilitados, pero que lo que busca es el crear un buen equipo para ganar el neutro, y poder así hacer equipos de ensueño, donde digamos que el estudio que tú has hecho, o las sorpresas que has practicado, dominando dos personajes, pues puedan sorprender al rival. Pero ojo, aunque dominar un personaje es mucho más sencillo en Cross Tag Battle, también hay que decir que Cross Tag Battle tiene cosas bastante difíciles, como son el llevar dos personajes a la vez en determinados momentos. Ambos juegos tienen sus cosas, sus cosas técnicas, y obviamente sus diferencias, el cual no se parecen en nada. Es muy extraño encontrar dos jugadores que tengan aptitudes para ser top players en Cross Tag Battle y en Central Fiction. Normalmente, por norma general, si te gusta Central Fiction, no te tira tanto el juego que es Tag Battle, y viceversa. En cuanto a la historia del juego, es un spin-off, así de que está hecho para que toda aquella persona que se inicie con Cross Tag Battle pueda empezar a conocer los personajes, y no te suete ningún spoiler de la saga principal. No tiene nada que ver con la saga principal, es un spin-off, situado después del primer juego de la franquicia. Así que resumiendo, tenemos dos títulos que son Cross Tag Battle y Central Fiction, que son dos títulos paralelos que están conviviendo, que tienen el nombre de Black Blue, pero que uno es un spin-off, que es el último que salió, mientras que otro es el último de la saga principal, el cual se juegan completamente distintos los dos, y depende de lo que buscas, pues puedes sentirle más cómodo en un juego u otro. La respuesta a este vídeo de cuál es el último Black Blue, este es Central Fiction, que es el último de la saga. Si queréis iniciar vos a la saga, si queréis jugar a Black Blue, tenéis que pillaros Central Fiction. Si os interesan más los juegos TAC, una franquicia nueva, etc., este es Cross Tag Battle, que posiblemente, por lo que buscáis, quizás vaya más a vuestros gustos que Central Fiction. Todo, yo digo siempre que miréis ambos juegos, os miréis vídeos, o incluso los probéis y luego decidáis. Y si queréis iniciaros a lo que es la saga principal por historia, mi recomendación es jugarse desde el primer juego. Dicho esto, espero que os haya ayudado este vídeo, y ya sepáis que Black Blue comprar o jugar. Así que bueno, con esto me despido, pero antes os anuncio de que próximamente hablaremos del futuro de la saga, porque ya sé que mucha gente me preguntará cuál es el futuro de Black Blue o si habrá próximamente alguno nuevo. Que sepáis que Central Fiction es el último, ha terminado la saga como tal, es el final, y sí que seguramente habrá un capítulo nuevo, pero esto ya tendremos que esperar en un futuro, que ya será bastante distinto con esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.